Creo que hoy es el día más importante aquí en Estados Unidos, está abriendo un nuevo mercado, está viniendo la reina de reinas a Los Ángeles a abrir la apertura de lo que será el evento del 26 de abril, aquí mismo, reinas, están dando un nuevo espacio a las mujeres, estamos ya metiéndonos a hacer el plato principal de una gran función. 13 años de mi vida haciendo boxeo, es lo único que conocía y hace un año y medio tengo mi prometido Alejandro Pato Martínez, peleador de MMA, también de Combate Américas y me apasioné tanto que me metí a entrenar, después me gustó, me empecé a medir con las chicas del gimnasio y como dicen todos, no eres tan mala, resultaste ser buena y así es como me meto y llego aquí a Combate, se está abriendo la oportunidad para nuevos talentos, les están abriendo las puertas a mujeres y aquí es donde entro yo, estamos platicando sobre un próximo debut en noviembre, así que no se lo pierdan porque siempre van a ver lo mejor de mí, si soy la mejor en mi peso y en mi deporte, imagínense llegando a MMA, porque cuando las cosas las haces hay que hacerlas bien.